Música 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 Probablemente por los errores la beta si se extienda Vamos a ver que tal Eh, ahí estoy, eh Watchenme Saludo a mi compa Listo, andaba al taviado No mames Los bots vienen por mi a la verga S7 snipe required How very surgical Es como, el radar funciona como en Halo 5 Si no este... Si no te... Si no te... Si no esprinteas, no se activa ¿Ya vieron? Wow, que habilidad para lanzar granada, neta Esa granada me la colocó bien Si hubiera seguido avanzando me hubiera muerto Los bots Son muy buenos lanzando granadas ¿En qué dificultad están? Están en dificultad marine De drogas, no Es en serio No mames, que pedo con esa granada Me voló todos los escudos ¿Qué pasa? Another one down Overshield inbound Perfect How very surgical Overshield available Overshield Overshield Cover me Enemies on me Enemies hurt Take damage El aijoneador es el arma más rota de este juego Se los prometo El aijoneador es el arma más rota de este juego ¿Vieron cuántas balas le clavé? Me escondí y todo Y aún así me Me deshizo Buena Dilan Watchen Puedes pingar ¿No hay colisión con tus aliados? ¿Qué rayos? ¿No hay colisión? Overshield Overshield available Grande Eso no me gustó, ¿eh? No me gustó que no haya colisión La granada de pico La granada de pico se tarda mucho en explotar No me gustó que no señala No me gustó que no No me gustó que no Me gustó que no Vato, no lancé el muro Hizo la animación de lanzar el muro y no lo lanzó ¿Puedo coger el laguijoneador? Ahorita calamos el laguijoneador Terminamos la partida No sé ustedes, yo siento que no fue tan mal No sentí una alzada de cuadros tan alta Sentí los cuadros medio bajones Entonces yo creo que con la siguiente calidad gráfica veré qué tal Si suben los cuadros o si es cuestión del juego Entonces vamos a ver qué tal